Muy buenas tardes amigos del Piñano Periodismo y Debate, me encuentro en el área de protección civil, encargado con el director. ¿Tu nombre es director? Mi nombre es Felipe Campechano Centeno, director de protección civil de Lomarita Bajaca. Director, estamos en un día de celebración para ustedes. ¿Qué se celebra el día de hoy? Así es, el día del paramédico. De paramédico, quienes ustedes trabajan las 24 horas del día, en lo que son traslados, en lo que son diversas operaciones que hacen en Lomarita. De todas esas operaciones, ¿cuál es la más difícil y cuál es el riesgo que tiene un elemento de protección civil a Lira? Pues el riesgo creo que es siempre constante, desde que salimos de las ambulancias, el contacto con las personas lesionadas. En toda esta situación, también hemos tenido los casos de COVID, que se han registrado, bueno, en meses anteriores, director, en este contexto que vamos, del día que celebra el día del paramédico, aquí a nivel mundial en Lomarita. También tenemos a, ¿tu nombre? Carlos Cetina. Carlos Cetina, platícanos, ¿qué se celebra el día de hoy y por qué se celebra el día de hoy? Sí, Betirio, el día de hoy se celebra el Día Internacional del Paramédico, que nace un 24 de junio de 1859 en el país de Italia. Sí, por ahí se da lo que es la guerra que se llama la Guerra de Solferino. Sí, esto es un enfrentamiento por la lucha que tiene Italia de la unificación, donde combate el ejército austriaco y el ejército francés, comandado por Napoleón III. En este caso, en este caso, el ejército austriaco es derrotado por el ejército francés, y huyen a lo que es la localidad de Solferino. Aquí tenemos un personaje muy importante que es Jean-Henry Dunant, un suizo, un suizo filántropo, que al ver la desgracia de los soldados del ejército, tanto austriaco como el ejército francés, él decide tomar en sus manos la atención de socorro para estos militares heridos. Y con un lema que es en italiano, tutti fratelli, que quiere decir todos hermanos, asiste a los soldados heridos y empieza a evacuar. A evacuar. Esto después de las nueve horas que duró el enfrentamiento que tuvieron estos ejércitos. A partir de ahí, va a ser lo que es la intención de abrir un comité internacional de socorro, que posteriormente, que posteriormente se abre cuatro años después, en 1863. Tres años después de esta batalla, él ubica su libro, que se llama Recuerdos de Solferino, donde al final de este libro solicitan a las autoridades el apoyo para abrir un comité internacional, y es el comité internacional de socorro para la media humanidad. Ese fue en 1862. Ok, y entre los elementos que existen en protección civil, bueno, eres el que más, con más sabiduría, ¿por qué decidiste ser elemento de protección civil? ¿Por qué te gusta este oficio noble que quieres ayudar? Bueno, yo estudié la carrera, sí, de oficial de sanidad, sí, donde llevamos esta atención hospitalaria. Posteriormente, yo me formo parte del grupo de club roja, de los técnicos de violencia médica, y formo parte del grupo de club roja, de los técnicos de violencia médica. Posteriormente, yo me integro a lo que son las filas del cuerpo de socorro de protección civil en otros municipios, y actualmente estoy laburando en protección civil. Nosotros sabemos que protección civil tiene un eslogan, el cual es de color naranja y color azul, sí, está formado por un triángulo, todos sabemos que el color azul significa es auxilio, por eso las corporaciones policiales usan este color. Y el color naranja que tiene de fondo este círculo, es porque el color naranja simboliza el estar alertas, el estar alertas. ¿Por qué un triángulo? Porque este triángulo quiere decir que son las tres puntas que forman una atención, en lo que es por parte del gobierno, por parte de los paramédicos y la misma ciudadanía. Estos forman este triángulo y por eso la otra protección civil. Y protección civil cuenta con paramédicos, motivo por el cual muchos de los paramédicos que somos de diferentes dependencias, nos formamos en diferentes dependencias, pero venimos a la protección civil. Ok, Carlos. Director, ¿con cuántos elementos cuenta usted por cada turno? ¿Cuántas horas son? ¿Cuántos laboran? ¿Cuántas ambulancias hay en lo más bonito? Pues contamos con dos turnos, 24 por 24, somos compañeros, 16 compañeros, 7 y 6 en cada turno, con dos administrativos, un servidor, y contamos con tres ambulancias y un carro de ataque. ¿Algún número de teléfono para socorrer? Claro que sí, el de protección civil es 281-688-0345. Ok, por último, ¿va a realizar un comido? Claro que sí, hoy a partir de las 4 de la tarde vamos a estar aquí con los compañeros compartiendo el pan de la celebración que se tiene el día de hoy y pues darle las gracias también al ingeniero Benítez Reyes Córdoba por darle la oportunidad de tener a gente capacitada como es el compañero Carlos, que veo a bien que la ciudadanía merece el servicio como tal. Ok, por último, pues aquí si la ciudadanía quiere aportar un granito de arena, cualquier cosa, ¿verdad? Ah, claro, claro. Para los compañeros que pues alguna vez nos ha tocado ser auxiliados por ellos, ¿no? Sí, claro, sí lo compañero. Aquí en la calle, ¿qué es? Es Ferrocarril, Michoacán, Michoacán. Ok, gracias amigos de Piero Perú, nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau.